En Hasta que la Plata no se pare, estamos viendo que Alejandra está en una encrocijada, pues esta no sabe qué hacer, si quitarle la casa a Méndez o no. Esta lo hablará con su tía Clemencia, le dirá que está lista para quitarle la casa a Méndez, pero esta le dice que si ella será que puede cargar con ese cargo de conciencia. La verdad es que sabemos que Alejandra no tiene mal corazón, pero ella está muy dolida con lo que ha pasado con Méndez, pues este se casó, además de eso también le ha quitado varios negocios. Esto ha hecho que Alejandra, pues de pronto se sienta un poquito triste. Bueno, por otro lado también veremos que ya Méndez está enterando de todo lo que están haciendo estos abogados, pues Jaime le comenta que eso se está metido en el juzgado todo el tiempo y que por eso están volteando las cosas. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.